La programación, queremos ahora en este momento hacer la instalación de una mesa que pueda conducir esta reunión que permita entonces darle también una formalidad que vemos relevante por la amplitud que hay porque hay compañeros y compañeras de distintos países y como escuchamos de los saludos también en muchas partes del mundo hay chilenos atentos a lo que estamos haciendo. Ahí también falta saludos de australes por ejemplo que llegaron, ya había internet, facebook, etc. O sea, creo que se está logrando el objetivo de reimpulsar esta lucha y en ese sentido entonces pensamos que muchos ojos de chilenos y chilenas van a estar pronto a lo que hagamos bien. Entonces la idea es que ahora hagamos la instalación de la mesa de coordinación pensamos que deberían haber unas tres compañeros y compañeras de manera entonces que puedan dirigir el debate que va a ser posterior a la hora de comida. Cuando terminemos aquí esta primera parte de instalación iremos a un restaurante chileno que está a unos 10 minutos o 12 minutos de aquí para que nos encontremos también con la comida chilena y bueno, a disfrutar un poquito de la energía, los que han viajado, los compañeros que han viajado por la noche y ya le diría que a las 3 y media aproximadamente podamos nosotros empezar ya el trabajo de la propuesta que tenemos son de dos comisiones en donde vamos a ver en paralelo los mismos temas pero para efectos operativos y de tiempo podamos avanzar. La idea es que a eso de las 8 y media de la noche podamos hacer ya la plenaria, así que juntemos las distintas opiniones, propuestas fundamentalmente de trabajo y a partir de ahí entonces hagamos la traduzura 9 de la noche y nos desplazamos a un restaurante peruano de unos compañeros amigos peruanos que también nos tienen preparado una atención allí en ese lugar. Eso es por el día de hoy. Mañana el programa considera, dependiendo también de que si la discusión no se acabara hoy, nosotros como organizadores queremos que ojalá se acabe hoy, lo decimos, pero en el momento, en la hora siguiente podemos determinarlo. Si el eventual caso que no se viera que acabáramos hoy día, ni seríamos mañana a partir de las 2 y media en este mismo local que ya está conseguido para continuar la actividad. De no ser así, tenemos una propuesta, tenemos un pequeño tour por el Centro Histórico Madrid que va a ser hecho por nuestro compañero Diego de la Jara que ha estado ahí estudiando distintos espacios y que terminará entonces también con un almuerzo ahí de camaradería y luego ya en la tarde la gente ya puede quedar disponible para actividades propias. Entonces ese es el programa y para definir esta mesa queremos que surja de la misma asamblea, de la misma asamblea y que los compañeros y compañeras hagan propuestas para instalar esta mesa. Así que yo dejo la palabra a ustedes. ¿No había tres grupos? Uno para el derecho a la moto. Son dos comisiones. Son dos comisiones y dos comisiones. La idea es que nos autopropongamos, incluyo, tres personas para constituir esta mesa que va a conducir y a moderar lo que es plenario, únicamente, porque las comisiones ya tienen un moderador cada una de ellas, que es Víctor y Paloma porque además son trabajadores sociales por lo tanto un poco el quehacer diario de ellos, ¿no? Pero eso, completamente, o sea que la palabra está aquí abierta y que usted quiera proponer para moderar lo que va a hacer la plenaria hoy día al final de la tarde, nada más.